Iniciamos hidratando la gelatina sin sabor. Un sobre de gelatina sin sabor es igual a una cucharada. Se hidrata en un cuarto de taza de agua que es igual a cuatro cucharadas. Si la glucosa que vamos a utilizar en este caso es muy líquida, debemos reforzar un poco la gelatina sin sabor. Ya sea quitándole una cucharada de agua o aumentándole un poquito más una cucharadita de gelatina sin sabor a estas cuatro cucharadas de agua. Se deja caer en forma de lluvia y es la mejor forma porque es donde la absorbe totalmente y no se forman grumos. Voy a agregarle una cucharadita más para reforzar porque la glucosa que estoy utilizando no es lo suficientemente densa. Dejamos reposar de cinco a diez minutos. Cuando ya está hidratada la gelatina, que ya el grano ha absorbido toda la cantidad de agua y se ha fortalecido. El grano se ha fortalecido. En ese momento lo llevamos a baño maría o al horno microondas. 15 segundos tardó en diluirse la gelatina, pero debemos agregar dos cucharadas de glucosa, que me dio en una cuchara engrasada para que no se me pegue. Dos cucharadas de glicerina. Y una cucharada de grasa vegetal. Si lo tenemos a baño maría, el calor que va recibiendo ayuda a que estos otros ingredientes se vayan derritiendo. En el caso del hondo microondas, debo llevarlo nuevamente 15 segundos más para que se puedan diluir bien y mezclar. Estos 15 segundos adicionales de calor ayudan a que se acabe de derretir bien la grasa y la glucosa. La mezcla no se debe dejar hervir, no se debe calentar mucho. Cuando se nos calienta mucho debemos bajarle un poco la temperatura o esperar a que se enfríe al ambiente. Todo debe quedar muy bien disuelto y bien mezclado para que no se nos formen grumos desde el comienzo. Si la mezcla se nos calienta mucho, nos va a pedir mucha azúcar en polvo y eso desbalancea la masa. Le quita calidad, le quita elasticidad, la reseca mucho. Agregamos poco a poco el azúcar en polvo y se va mezclando bien entre cada adicción. Siempre debemos ir raspando las paredes del recipiente para que no se nos formen costras y para que quede bien mezclado todo. La gelatina sin sabor es la que coagula la masa y la glucosa es la que le da elasticidad. La glicerina le da suavidad y la grasa también. La glicerina en climas húmedos no se puede usar mucho, hace llorosear la cubierta, la vuelve melosa y no seca bien. En este punto donde ya recoge, donde ya podemos formar bola, la sacamos al mesón y la ponemos entre una corona de azúcar pulverizada. Nos engrasamos un poquito las manos y empezamos a mezclar muy bien con el azúcar. Lo hacemos en una forma envolvente como incorporándole el azúcar por la parte de adentro. Quiero que observen como cae de rápido de la mano como se va cayendo todavía le falta azúcar. Voy a agregar un poco más de azúcar para mejorar la consistencia pero es mejor que quede blandita para que en el reposo coja consistencia y firmeza. Después al extender si hace falta un poquito de azúcar se le agrega pero es mejor que no quede tan dura cuando la estamos preparando y la vamos a dejar reposar. Separe 350 gramos de azúcar pulverizada previamente cernida Si aquí la dejamos caer apretándola en la mano como hace unos minutos ella no desgonza tanto ni cae tanto como la vez anterior. Al agarrarla ella mantiene cierta firmeza pero está blandita así debe quedar porque en el reposo se endurece un poco. Envolvemos con plástico y la dejamos reposar preferiblemente hasta el otro día para manejarla y que sea más fácil de usar. La cubierta gamusa preparada con una cucharada más una cucharadita de gelatina sin sabor resultó en un peso de 620 gramos. Para hacer esta cubierta agregamos entre 300 y 350 gramos de azúcar pulverizada. ¡Gracias! ¡Gracias!